La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y sepas lo que amaste, que yo no lo vi ¡Faz, pues! 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 Faz, pues! ¡Faz, 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 pues! Faz, pues! ¡Faz, pues! ¡Faz, pues! ¡Faz, pues! ¡Faz, pues! ¡Faz, pues! ¡Faz a la vez que te veo me acuerdo de esos tiempos con la cerveza al litro mirando la Puesta del Sol En la escritoria una mesa colocada en la vereda se hundaban los amigos Vamos a discutir la situación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!